¿A dónde hemos llegado? Los niveles escandalosos de inseguridad ciudadana traen consigo la búsqueda de estrategias inéditas para afrontarla. En el Colegio Santa María del Distrito de la Esperanza se ha implementado un detector de metales en el ingreso del local educativo para evitar acciones delictivas. Esto nos ayuda para evitar que los chicos ingresen objetos, puso cortantes, cualquier otro objeto que puedan atentar contra la integridad física de nuestros estudiantes o de algún miembro de la comunidad acá dentro de la institución. Esta medida podría haber sido considerada debido a un hecho ocurrido en el año 2022 donde un sujeto llegó a la institución luego de haber perpetuado un crimen en la urbanización La Perla. El adolescente llegó e ingresó con el arma y momentos después fue detenido. Es por ello que desde hace dos años se implementó el plan Mochila Segura para evitar escenarios como el descrito. El año pasado hemos trabajado ya con el programa de Mochila Segura. El tema del detector sí se ha implementado recién. Recién esto. Mochila Segura sí dos años que vivimos trabajando revisando las mochilas de los chicos. Un detector de metales que tiene el costo de 200 soles y ayudará en el cuidado de 2.500 estudiantes los cuales verán en su colegio un lugar donde la delincuencia tiene menos chances de ganar.